En nuestro gobierno, ni un centímetro de metro cuadrado se va a mover. No se va a mover, porque la posesión es drástica. Creemos que Tía María no va y no va a ir. Y Arequipa tiene una posesión fuerte, dura, y considero que está advertido el Presidente de la República si es que toca un séptimo cuadrado de tierra de Valle de Tamo. Nosotros no creemos la posesión de la Sáber. Sabemos cómo trabaja esa mina, sabemos cómo está contaminando y creemos que estas asociaciones no han sido levantadas. O sea, ustedes en el segundo estudio no creen. Es más, hemos pedido que la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa haga una nueva evaluación del tema del permiso ambiental. Yo quiero indicar bien claro acá en las redes situaciones que no va a Tía María, no va a ir, porque Arequipa no lo va a permitir. No hay ninguna posibilidad. Y sabemos cómo somos los arequipeños. La gente del sur es brava. Y entonces, mientras no se den las condiciones, yo le digo al Presidente, no permita que hayan muertes, no permite que hayan huelga ya. Están advertidos. No existe licencia social y por lo tanto no pueden construir nada en la zona de Valle de Tamo. No, manan. Vamos a hacer respetar al Valle de Tamo. Valle de Tamo Valle de Tamo Valle de Tamo Valle de Tamo